Venimos a exponer al Congreso del Estado todas las acciones que hemos realizado en materia de procuración de justicia. Entre ellas hemos fortalecido nuestras capacidades de investigación, hemos resuelto un número ya de investigaciones, hemos consignado, judicializado varios asuntos y hemos dado resultados específicos en temas muy sensibles como son casos de secuestro, homicidios de mujeres, feminicidios, violaciones, etc. Lo que vine a hacer aquí a la representación popular es no nada más dar cifras, datos, sino plantear algunos retos y problemas que tenemos en la Fiscalía para cumplir de forma más eficiente nuestro trabajo. Vine a decirle a los representantes populares y a la sociedad oaxaqueña que las cosas se pueden hacer bien en la Fiscalía General del Estado. Muchas gracias.